Hola, te habla Gloria Rochave en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. No existe el problema, tú no eres el problema, eres la solución. Bien, en una frase que publiqué el día de ayer se generaron varios puntos de vista y la frase era esta. ¿Qué sucede y cómo sería tu paz si aceptaras que nadie te hace nada? Lo que tú sientes es el resultado de tus creencias. Entonces, durante este mes de junio hemos hablado el mayor tiempo de las relaciones. Porque hubo personas que me hicieron preguntas muy válidas en las que me hablan de situaciones muy difíciles y muy dolorosas por las que a veces pasan muchas personas. Entonces me preguntaban, entonces esto que le pasó a tal, entonces que nadie le hizo nada. Entonces Julanito no le hizo nada. Realmente es muy sorprendente como los seres humanos respondemos a veces con más comprensión frente a las cosas más dolorosas. Básicamente, como hemos estado hablando de relaciones, cuando yo digo, ¿qué sucedería y cómo sería tu paz interior si aceptaras que nadie te hace nada? Lo que tú sientes es el resultado de tus creencias. No a todas las personas, gracias al Padre, gracias a la vida, no a todas las personas, todos los días les están sucediendo situaciones absolutamente dolorosas, difíciles. Casi que me atrevería a decir, casi que me atrevería a decir, aberrantes, que no nos cae en la cabeza. Como un ser humano le hace algo así a otro ser humano. Sin embargo, casi todas las personas del planeta Tierra, por no decir el 99.99% de las personas del planeta están sufriendo por conflictos en las relaciones. Interpretaciones en sus relaciones con la familia, sufrimiento por miedo a soltar relaciones de pareja, sufren por las relaciones laborales, sufren por las relaciones con el dinero, sufren por las relaciones con su salud. Normalmente estamos sufriendo por cosas que estamos interpretando en nuestra mente, por nuestras creencias. Las situaciones que son dolorosas, difíciles y aberrantes, es impresionante, como las personas que las viven, cuando uno comparte con ellas, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellas y acercarse. Tienen la capacidad de desarrollar una comprensión impresionante. Muchas veces los que se quedan odiando, maldiciendo y resintiendo, son malos que están viendo. Yo siempre he tenido un dicho, duele más el velón, le duele más al velón, no sufre más el velón que el dueño de la olla. Esas personas, cuando les toca enfrentar algo súper doloroso y súper difícil, entran, parece que algo en nosotros se abriera, nuestra capacidad de amar, de comprender, entran en un proceso que, aunque les duela, aunque estén en un sufrimiento tremendo, la mayoría eligen la comprensión. Hay un caso de un joven que ya hace varios años en Colombia, en Bogotá. Se vivió un proceso en hechos muy confusos, en el que el joven murió. Su papá se ha empeñado en buscar el culpable. Y todos estos años, todos estos años que ha pasado, su familia, su papá y todos, su papá que ha aclamado venganza, venganza, en nombre de su hijo, ha perdido la paz. Ha perdido la paz y la ha perdido toda la familia. Y seguramente entre ellos mismos se han perdido. Y tiene otro hijo. Y buscando la venganza, la venganza a la que la lleva el resentimiento que tiene. Yo estoy segura, porque es imposible odiar y amar a la vez. Es imposible. Se ha olvidado de amar y valorar a su esposa, de amar y valorar a su otro hijo, y de amar y valorar hasta su propia vida. La verdad es que es increíble la capacidad que tenemos los seres humanos de amar y de comprender cuando las situaciones que estamos viviendo se vuelven tan difíciles. Y la frase de hoy. No existe el problema. Tú no eres el problema. Tú eres la solución. Porque también a raíz de esa frase, hubo alguna persona que preguntó, o sea, mi familia dice que yo soy la conflictiva, que yo soy la difícil, que yo soy la perecosa, que yo ta, 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 ta. O sea, ellos tienen la razón. La verdad, la verdad, lo importante no es quién tiene la razón. Lo importante es que tú, en tus manos, tienes la capacidad de verificar. ¿Qué pasa si yo modifico mi actitud? ¿Qué pasa si en lugar de yo pelear? ¿Si en lugar de yo confrontar? ¿Si en lugar de yo hacer el papel de víctima? Porque cuando yo digo, sí, es que todos dicen que yo soy el problema, que la que tengo el problema soy yo, en el fondo quisiera ser verdugo. Sin embargo, estás haciendo un papel de victimismo impresionante. ¿Qué pasa si coges ese ego, si coges ese ego y comienzas a mirarte tú, no a culparte? Porque en el fondo cuando me preguntas, y entonces el problema soy yo, en el fondo, tu mente, tu ego, tus creencias, están diciendo, sí, soy yo. Lo que pasa es que no sé cómo resolverlo. Y el problema no eres tú, ni los demás. El problema es que tenemos mucha ignorancia para relacionarnos. El problema es que no sabemos amar conscientemente. El problema es que andamos dando tumbos en las relaciones. El problema es que vivimos afuera. Ese es el problema. Realmente en nuestra vida, el problema como tal no existe. Es la actitud que asumimos frente a las cosas. Tú eres la solución. En las noches, antes de dormirte, pídele a tus guías, a tus maestros, a los ángeles, una oración sencilla. Pídeles atrás de una oración sencilla. La verdad, la verdad, aún no sé cómo cambiar mi comportamiento. Por favor, denme información. Envíen mi ayuda divina. La verdad, ya me cansé de ser así. Pelear cansa. Mantener problemas con todo el mundo cansa. Tener conflictos con toda la familia cansa. Hacer el papel de víctima cansa. Por eso es que la bendita ley de saturación es la que nos lleva a preguntarnos qué tengo que hacer para no sufrir más y para no pelear más. Esa ley de saturación ojalá nos llegue a nuestras vidas, acompañada ya de una enfermedad. Que nos tengamos que ver en un proceso de enfermedad ya terminal para decidir. Hubiera amado más y hubiera peleado menos. Todos tenemos un tesoro interno. Estamos llenos de tesoros más bien. Tenemos unos tesoros internos. Una mina llena de tesoros y de valores. Solo es que le demos paso al amor. Y ante las situaciones como la que sucedió estos días, que todos estamos tan impresionados. Ante estas situaciones. No sirve odiar. No sirve resentir. No sirve llenarnos de ira y decir que los demás son muy malos. Sirve colocarnos del otro lado. Enviarle mucha luz y mucho amor a esa familia. Para que la paz llegue a sus corazones. Porque si fuera de la tristeza tan grande que tienen. Se llenan de odio. No van a tener paz en sus vidas. La comprensión. La valoración. De lo que nos permite crecer espiritualmente. Es lo único que nos va a sacar de la ignorancia y del sufrimiento. Así que no existe un problema. El problema lo creamos con nuestras creencias. El problema nos lo inventamos. Tú no eres el problema. Ni el otro es el problema. Hay procesos. Y a los procesos los llamamos problemas. Y hay procesos que nos permiten aprender. Y hay procesos que cuando nos damos cuenta. La capacidad tan grande que tenemos de amar. Dejamos de mirar hacia afuera. Porque cuando tú sientes deseo de venganza. Odio. Y nos muestran lo que llevamos dentro. ¿Para qué más odio? ¿Para qué más odio? Y eso es de venganza. Desde nuestro corazón. Acompañemos a las personas que en este momento están sufriendo. Que no encuentran el camino. Que no ven la luz. A todos los buscadores. Y a todos los que se creen malos. Y que piensan que ese es el camino. Llenémoslos a todos de luz y de amor. Para ver si algún día por ley de correspondencia. Comenzamos a ver un mundo pacífico. Amoroso. Y lleno de paz. Te habló Gloria Rojave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.